A ver, a ver, a ver. Sí, sí, amigos míos, mira, rapidito, antes que se me despierte la niña, ando con el baby call. Me están preguntando cómo se puede ver el juicio, las actualizaciones, qué está pasando. Yo les voy a recomendar lo siguiente. Sigan este perfil de Twitter, Americano Media, que está publicando pequeños videos e informaciones actualizadas. Por ejemplo, aquí tenemos el video de la llegada de la delegación cubana al juicio en Londres con Alejandro Castro Spinn. En fin, saquen ustedes una pequeña cuenta. Cuando Raúl Castro manda a su hijo, que es el verdadero poder en las sombras, la familia más poderosa de Cuba, y Raúl Castro está mandando a su hijo, no Canel, su hijo, el tipo militar directo a Londres, es porque este juicio es tenebroso para esa mafia que existe en La Habana. Fíjense ustedes, aquí está el tipo llegando. No obstante, también existe otro fenómeno. No se vayan con la de trapo. Se dice que es Alejandro Castro Spinn, y se dice que fue como un doble o un tipo muy parecido para formar todo esto, y que se trata de un tal Aristides Echeverría, consejero de prensa. Fíjate tú cómo están jugando a doble rasero. Vamos a ver quién es, si Alejandro Castro o este Aristides Echeverría, consejero de prensa diplomático ahí en Reino Unido. Ahora, otro video que sacó Americano Media, imágenes exclusivas de los tribunales por dentro. Miran estas imágenes, esto es cosas exclusivas así que vale la pena ver. Y lo otro, esto es terrible. Aquí publica Americano Media que los abogados que están defendiendo a Cuba al régimen salieron corriendo a tomarse un descanso porque cuando escucharon los argumentos de la contraparte de los demandantes se quedaron mudos y pidieron tiempo para salir a debatir entre ellos porque el juicio está duro, las pruebas son sólidas, el descaro y la mafia del régimen no hay cómo esconderlo y los abogados tuvieron que salir corriendo a debatir entre ellos a ver cómo resuelven esta grave acusación que no hay por dónde coger nada. La mafia creo que se va por los pies, señores. Ok, vamos a seguir el juicio, pero sigan a este perfil de Twitter, Americano Media. Me quedé loco cuando vi a los abogados corriendo. O sea, sigan este perfil, Americano Media y nada. Yo lo seguiré actualizando poquito a poco. Chao. Chao. Chao.